de joda a mí me dio me dio un poquito sea como que me jodió un poco el no poder ir este a cómo se llama a méxico ahora este fin de semana andy me dijo el lunes en la madrugada me dijo si es que yo la hacía ir y tal elige si lo hago voy a ver los vuelos están en los vuelos estaba caro hermano también a mil mil cuatrocientos mil doscientos el más barato y lo vi y lo acepto estaba 800 dólares ahora lo que no le no le avisé a andy y casi lo compro y ahí sí me cagaba porque yo me compraba el más barato 800 dólares viajaba a lima viajaba a lima el jueves llevaba a lima el viernes el viernes viajaba a méxico y el de 800 dólares que era el más barato para viajar a méxico gente la escala yo le dije a andy que era una cagada yo le dije a andy la escala es una cagada no se va a poder y por qué porque la escala era fuera joa 20 30 horas de escala que echaba o sea puta viajo llegó domingo en la noche terminando el parte el último partidos hoy día y me regreso lunes no sea malo p me tienes por eso por esa vaina no no compré porque los otros precios están muy exagerados no es por el tema de los precios aparte estuve estuve esperando para o sea si había había unos precios que más repentino haberlos comprado estaban el sábado o sea el sábado antes de la semana para para este fin de semana el antero sábado una de qué un coche de marquetear ya veo este cómo se llama no te h Soraya el sábado No distraga a su madre ¿Te imaginas que nadie te va a hablar ¿Cómo te va a hablar? ¡Ya! ¡Tamare! ¡Tamare! ¡Contrólense! En el rostro vi unos pasajes Estaban 500 dólares A comparación De los 800 y tal Estaba barato Pero creo que No, ya era de escala de 3 o no Directo, directo Pero bueno Igual, 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 igual Sí o sí, como sea No pedí permiso Yo sí o sí voy a ir a México O sea, sí o sí, a Monterrey Sí o sí, como sea Pero obviamente me quiero quedar un buen tiempo ¿Me entiendes? Si es que me mudo, no me mudo Estoy esperando que me responda Pero el aprovisione para que me Para que tengan la cita con mis zapas ¿Me entiendes? Pero si es que probablemente no me mudo Porque depende de eso Lo de las prácticas Aunque, gente, ustedes saben Que mañana entro a clases De manera virtual Son dos cursos que entro obligatorios Uno que es gerencia No sé qué guada Pero como si yo fuera a ser gereniente Y otro, tesis La tesis Está sumario Dos cursos, nada más A distancia Puedo ir Gente, cuando se me cante el huevo Puedo irme a México Así que como si Como pendejo Vas a ser gerente tú ¿Qué vas a ser gerente? Gente, yo puedo ser gerente De Persas Vamos ¿Qué edad tiene Charles? 22 años La casa de Cintia, mano Claro, pero mira Voy, gente, a la casa de Cintia De la Cintia, puta Y me baño así A ver ¿Te imaginas? Mierda, qué guapo Cuánta gente